Asesina, asesina de niños. Trae aquí eso, cochina. Oye, tráelo aquí. Tráelo aquí. Hombre, ¿qué es eso de romper la pelota? Que te reviento patadas. Hombre. No ves tú qué cara de miedo, ¿eh? Tumba. Conmigo. Aquí. Sienta. Salta. Muy bien, mi chica. ¿Qué? ¿Ni año y medio tiene? ¿Qué? 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 ¿Quién es la mejor? ¿Quién es la mejor, mi chica? ¿Quién es la mejor, mi chica? ¿Quién es? ¿Quién es la mejor? ¿Quién es la mejor? Tú eres lo mejor, tú eres lo mejor.